La historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Yo quiero destacar que en este proyecto se ha conseguido mejorar sustancialmente no solo la urbanización, la renovación de redes, sino también elaborar una zona de espacio y de ocio para los ciudadanos que viven en esta zona, con esta superficie que se ha vinculado aquí en frente al Instituto de Educación Secundaria Torre Villarroel y que supone una zona de espacio libre de más de mil metros cuadrados, con también la construcción de una zona de ocio vinculada a los mayores con pistas de Calva y de Petanca, la renovación de todas las redes municipales, los pavimentos y también el alumbrado público. Quiero destacar además que este barrio, concretamente el barrio de San José, ha sido uno de los grandes beneficiados, no solo del Plan E, sino de la inversión municipal en el año 2009. Gracias. 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 Gracias.